Música Banda y gente de Arena Luchas, Demon Boy Hoy aquí en MS Reyes, festejando el 16 de septiembre Aquí en tu casa, pero hoy te enfrentas ante un gran maestro Un profesor de gran categoría, digámoslo así El profesor Abisman, una lucha de 5 estrellas también ¿Qué te puedo decir? Antes que nada, muchas gracias por su asistencia aquí en su casa, de MS Reyes Las puertas están abiertas para todos y espero que les guste nuestro trabajo Creo que por algo están aquí, los mejores siempre van a estar aquí Una gran lucha, un gran enfrentamiento Le aprendí mucho al profesor, le tengo respeto Pero gracias a Dios he tenido igual experiencia con personas de antaño Pero Navarro, Sonia de Chicana, Fisman, Fismanate, Último Guerrero, Virus, bueno, infinidad Y creo que no fue la excepción, es de hoy Dio lo mejor de mí y mi respeto para regresar, aprendí mucho No me llevé la victoria, pero aprendí mucho Lo dices en el ring, eres joven, eres de la sangre nueva de la lucha libre Pero pues tienes para más, tienes garra Y pues en cualquier estilo, arras de lona, extrema, super libre Estás para, Demon Boy está para lo que venga Pues gracias a Dios, no soy de los nuevos ¿Qué te crees? Que así como me ve ya tengo mis añitos Llevo 20 años en este envío de la lucha libre Mi profesor, pues negro navarro, ¿qué te puedo decir? Entonces gracias a él aprendí mucho Profe Virus, Camaleón, San Luis Chicana, varios La aprendí y también se me da lo aéreo No como los chavos hoy en día, ¿no? Que dan tres piruetas, pero me sé defender al menos Me sé defender y puedo sacar la casta Tienes una lista larga de maestros que te has enfrentado Obviamente pues este, hoy fue Abisman ¿Qué tal si mañana? Mimo Este, digamos este, aquí Skyde Draco Draco, Corsario O sea, un gran infinidad de maestros hay Pero pues este Claro, o sea, yo estoy abierta a varias propuestas Y pues Demon va a estar por el rato todavía Entonces, voy con todo Y si se abren las oportunidades, ¿qué mejor? Demon Boy Si gustan, pues aquí en su casa me sirve Demon Boy, muchas gracias por tus palabras Y éxito y felicidades por esta lucha Te agradezco mucho y gracias a todos Un saludo a toda la afición